Let's go Buenas gente que tal como estáis Bienvenidos a un nuevo video Os explico la situación Básicamente yo el otro día Realmente el otro día ayer Estaba ordenando mi habitación Básicamente la limpieza de Primavera La verdad es que ya ha tocado Este armario de ahí Bueno realmente este que veis aquí Está lleno de mierda O sea literalmente saqué dos bolsas De alto de un metro Y veis de un metro y veinte centímetros Que eran enormes Y de grueso de un metro Es que de verdad tenía mucha 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 mierda aquí metida Y nada de esto que estaba ordenando Y me encontré pues muchas cosas que tenían que ver con Minecraft ¿Vale? Y muchas cosas que tenían que ver con Lego Y como no sabía Y como básicamente Lego y Minecraft ha sido mi infancia Pues he decidido hacer un vídeo Te voy a crear una casa en Minecraft Una casa sencillita de piedra madera Que pueda recrear yo con piezas de Lego que tengo en mi casa A ver que tal sale Vamos a hacer una casa de Minecraft en la vida real No es clickbait Ni siquiera lo voy a hacer con una aplicación He visto vídeos que hacen casas de Minecraft en la vida real con una aplicación No, la mía literalmente va a ser de verdad Y además tengo la suerte de que de pequeña me regalaron un set de Lego Que era básicamente de Minecraft Entonces vamos a ver como sale Espero que me quede bien También hay que decir que lógicamente el set de Lego de Minecraft ya viene con las instrucciones y todo Entonces lo que yo voy a hacer va a ser hacer una casa de Minecraft parecida a la del set de Lego ¿Vale? Lógicamente no tengo tantas piezas como para hacer cualquier casa Espero que os encante este vídeo chicos Podéis seguirme por Instagram Me podéis seguir también Twitter También me podéis seguir Por Twitch Me podéis seguir que también es muy importante y que me sigáis por Twitch Y también podéis dejar un like en este vídeo Y suscribiros para que traigan más de estas cosas A lo mejor podéis sacar una segunda parte de este vídeo Incluso puedo hacer creando una mansión de Minecraft en la vida real Espero que os encante este vídeo Vuelvo a repetir Y vamos con la casa El lobby de real de Minecraft Bueno lógicamente lo primero que vamos a hacer va a ser abrir Minecraft Mierda siempre me pasa lo mismo Bueno abrimos el launcher y todo esto Pero antes de que cargue Bueno realmente mientras carga Vamos a poner música de ambiente para la situación Que de verdad es histórico esto Vale después de este pedazo de remix que hemos puesto Creé el mundo Creé un mundo nuevo porque es lo que tenía que hacer Y le llamé casa real no fake Porque la vamos a hacer de verdad Lógicamente no la podía llamar casa fake No sé que estoy diciendo Bueno lo puse en modo creativo Y le di a crear un mundo nuevo Bueno esto voy tocando unas cositas Le di a crear un mundo nuevo Y la verdad que estaba un poco cagada Porque no me acordaba muy bien De ni siquiera como moverme en el Minecraft Pero bueno básicamente me las arreglé bastante Bueno cuando cargó el mundo al fin Me encontré en un desierto Y lógicamente yo no quería hacer una casa en el desierto Así que empecé a buscar una buena llanura Un buen césped Donde tenga nutrientes Para hacer nuestra preciosa casa de Minecraft Me encontré con esto Era para mi el sitio perfecto Y empecé a quitar árboles Ya que teníamos que despejar un poquito la zona Quité tres árboles porque eran los necesarios Y este es el último árbol que quité Lo quité Y ya teníamos la llanura perfecta para nuestra casa Bueno lógicamente el siguiente paso Era los materiales Así que empecé a coger las cosas Cogí piedra Piedra normal de toda la vida Ladrillos Losa de ladrillos Maderita de la buena Losa de madera Después una vallita Y paredes de cristal Y otra losa de piedra Bueno ya después de haber hecho todo esto Lógicamente el siguiente paso Era empezar a construir la casa Voy a dejar una cámara Rápida del proceso Y lógicamente tenía que hacer una casa Muy 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 sencilla Porque necesitaba las piezas de Lego O sea solo podía hacer Una casa Con las piezas de Lego Que tuviera Entonces Cogí piedra Ladrillos de piedra Madera Escaleras de madera Y bueno Ya vallitas Y la verdad es que me quedó Bastante bastante bien La verdad es que en el timelapse Esto se basó en prueba Y error Vale Me equivocaba Lo volví a hacer Me equivocaba Lo volví a hacer Y aunque vosotros lo veáis rápido La verdad es que tardé mi media hora Y veréis que la casa Pues no es la mejor casa del mundo No es la casa que sería Vegetta En planeta Vegetta Lógicamente Ni Rubius en Kármala Ni nada por el estilo Pero bueno A base de prueba y error Como digo Al final conseguí una casa Que la verdad no estaba bastante Pero nada Para nada Para nada mal Para lo que Yo estaba buscando La verdad De verdad que pensaba Que me iba a quedar peor Bueno como veis aquí Estoy haciendo ya el tejado Y como quería darle un toque distinto Pues bueno Le puse losas Eso no es lo distinto Obviamente Le puse lositas de madera Por el techo Ya que es un material Que uso muchísimo Y le puse césped por arriba ¿Por qué le puse césped? Pues para que quedase Como una casa moderna ¿No? Yo estaba aquí intentando Hacer una casa moderna Y la verdad es que Bueno más o menos El resultado no fue Moderna moderna Pero bueno Yo lo intenté Aquí le pusimos Lo que me quedaba Del tejado Y lo único que me quedaba Era la antorcha de fuera Y hacer una vallita Fuera para los cerdos ¿Y por qué cerdos? Pues porque no caballo Pues porque aquí no cabría Un caballo Bueno cabría Pero un poquito ajustado La verdad Una puerta de valla Ahí la ponemos Y ya tenemos pues Donde guardar los animales Despejando otra vez Un poquito la zona Y me faltaba Solo el suelo de la casa Así que me puse A reemplazar Todo el suelo de la casa Y básicamente Ya la había terminado Lo único que me faltaba Era poner Esa puertecita Puse la puerta Y así me quedó la casa Bueno como habéis podido observar La casa no me quedó Nada nada mal Bueno los expertos en Minecraft Ahora mismo me tiráis Una de pif Que flipáis Porque diréis Bueno como podéis decir Que esa casa está bien Pero vuelvo a repetir Necesitaba una casa sencilla Una casa que la pudiera hacer Con las piezas de Lego Que tenía en la vida real Después de todo esto Era la parte fácil Ahora tocaba La parte difícil La parte de hacer la casa Con Lego En la vida real Yo aquí tenía un poco de miedo Pero bueno Vamos a ello Vale lo que os decía Aquí podéis ver Voy a ir a trabajar un poco más En la cámara inclusive Vale aquí podéis ver Que básicamente Hay piezas que están Pues aún casi Sin desmontar Vale Por ejemplo Tenemos esto Que es el suelo Que supongo que era el suelo Que creo que Esto va aquí Si no me equivoco En plan Esto va aquí Vale esto lo tenemos aquí Por cierto Y hay cosas que están Bastante bien Conservadas Como esto Esta pared Vale esta pared Está perfectamente Está perfectamente hecha Mira está perfectamente hecha La verdad Concuerda con lo que he hecho Entonces me viene Genial 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 Mira bueno Vamos a montarlo Voy a intentar montarlo Lo mejor posible Y no me matéis Vale vamos Vamos a darle Esto me está recordando Un trauma que tenía yo De pequeña Y os lo explico Mi padre tenía la manía De guardar los Legos A mis hermanos y a mí En plan todos en una caja Y lógicamente Los Legos acababan No todos destrozados del todo Pero básicamente Acababan así Con piezas juntas Pero rotas Y yo tuve Un trauma durante mucho tiempo Con eso Porque mi padre Me guardaba todos mis Legos Y casi me guardaba El alcohol milenario Casi me guardaba El alcohol milenario En una caja Yo ese día Me estaba tirando de los pelos Pero al final Conseguí mantener el alcohol milenario Trauma de cuando era pequeña Vamos a seguir con esto Los envidiosos dirán Que lo estoy montando Con instrucciones No No lo estoy montando Con instrucciones Me estoy rayando No sé cómo colocar la puerta Qué tonta Subir Vale, una mesa de crafteo ahí La voy a colocar Esto se abre Mira, es que incluso se abre y todo Me ha venido entre mía No sé dónde colocarla Porque yo no he colocado Ningún El horno ya estaba puesto Vale O sea, el horno no se rompió Voy a ponerla aquí 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 Me mola la idea Me mola como Y al parecer tengo un cofre De Playmobil Porque esto no es de Lego Ah, no, es de Lego Esto es de Playmobil Esto no sé si es de Lego O de Playmobil, vale Pero como no tenía No he cogido un cofre He cogido un Como no había cofre De Lego Es un coge de Playmobil Que no era del propio set Pero oye Oye, oye De puta madre Vale, ahora me quiero hacer La parte esta que he hecho aquí Bueno, voy a reconstruir el árbol Primero ¿Puedes enfocar el árbol? Vale, gracias Ahí está el árbol Pedazo de árbol, chaval Vas a colocarlo Pues aquí ¿Por qué no? Ah, por cierto El El techo este Es aquí Va aquí Aquí tenemos ya El techo de la casa Que hemos hecho En plan El techo Guapo el techo Está de Peeping Ball Vale, nos queda en esta parte Que esta parte yo creo que va a ser Más complicada Porque es la que está Más destrozada Porque queda como la más Anderle Entonces No sé qué hacer Bueno Bueno, bueno, bueno Que lo he montado Que lo he montado Mira, mira, mira Incluso voy a poner aquí un creeper Un creeper que haría Y flotaría la casa En plan Un stipsa Un stiva ahí No, un esqueleto aquí Que ha fauneado Porque Por eso voy a poner Esto tendría que enganchar Y no engancha En plan Vale, bueno Vamos a abrirlo Y aquí tenemos La casa por dentro Que no está Hombre, no está nada mal Yo creo que lo cojas Ay, no se cae Bueno, bueno, bueno Flipad Y voy a poner a Steve durmiendo Vale, que se puede De hecho hacer así Vamos a poner a Steve durmiendo Y lógicamente Un ordenador sin pantalla Vale Esto es un ordenador Que me enfoca Bueno, esto es un teclado Básicamente Es un ordenador Que he perdido la pantalla Porque no he conservado Todas las piezas de Lego Posibles Pero lo voy a poner aquí Para que represente Que Steve juega A su propio juego Pues la verdad Es que no nos ha salido nada mal Pensaba que nos iba a salir peor Yo creo que he llegado He hecho una casa de Minecraft En la vida real Y espero que os haya gustado este vídeo Chicos Si os ha gustado Podéis dejar vuestro like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Dentro otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.